Este es el momento en el que de manera unánime el comité escolar de Ubalde votó para despedir a Pita Redondo, decisión que se dio a conocer tras otra acalorada reunión con familiares de los niños asesinados en la primaria Rav. Uno de los padres de los niños una vez más pidió al comité que tomara la decisión correcta. Este otro compartió que estos meses han sido horribles y que solamente quieren seguir luchando por los niños. Y esta madre compartió lo difícil que ha sido para ella y su familia vivir sin su hijo. Sin embargo, hoy también recibimos la primera declaración de Pita Redondo, un documento de 17 páginas, donde en resumen aclaró que no se presentó a esta reunión porque ha recibido amenazas de muerte. También quiso aclarar que el día de la masacre no se retiró del pasillo, que esperó para actuar porque vio que las balas atravesaban las paredes y quería salvar vidas, que no intentó ser el comandante del incidente, que nadie le dio sugerencias de otras estrategias y que al no cometer ningún incumplimiento pedía ser reintegrado completamente a su puesto incluso con pagos retrasados. Él fuera tomado responsabilidad al principio, fuera hecho lo que la mayoría de las personas fueran hecho, simplemente renunciar del trabajo. Al final de la reunión pudimos hablar con varios familiares, quienes aseguran esto fue solo el primer paso de la justicia que ellos buscan. Hemos estado luchando por eso y ahora si ya siquiera podemos cansar un poquito. Y sobre Redondo, otros dijeron que la investigación en su contra debería continuar e incluso buscan un castigo más duro. Para mí, yo digo que él debe pagar tiempo en prisión.